Música Que más traen aquí con Mateo Saldarriaga Y nos fuimos con una rutina para pecho y abdomen Comenzamos Activamos el Tabata Vamos con todas, sos de una mi gente Empezamos con push ups Cerraditas Vamos con todas A un buen ritmo Sean todos bienvenidos a esta rutina De pecho y abdomen en casa Espero que la disfruten Vamos a hacerla bien fuiciosos El día de hoy me encuentro en un lugar Súper hermoso Una reserva natural Por acá, por la ceja Antioquia Vamos chicos Ya saben que también la pueden hacer arrodillado Por si se cansan No me paren De una nos preparamos para el abdomen Vamos con luna de miel Listo Subimos la cadera y la bajamos Hasta quedar paralelos al suelo Se empieza a sentir Esa es una manera muy efectiva para activar nuestro abdomen Para los siguientes ejercicios Vamos chicos Excelente No olviden respirar Pasamos de una a las push ups clásicas Vamos con toda Recuerden que si me canso Puedo continuar arrodillado No hay ningún problema La idea es no parar La idea es darle al ejercicio La idea es darle al ejercicio Esta rutina es demasiado intensa Respiramos Respiramos Marla conmigo Aguántala Vamos con toda Vamos con la abdomen Pero mi gente Ustedes pueden No me paren Me comentan que tal Les fue la rutina Que quieren ver para un próximo video Seguimos con arqueras Ya saben que se pueden arrodillar Excelente ejercicio Para nuestro pectoral Vamos mi gente Y continuamos con la última abdomen Vamos Aguantamos mi gente Vamos con toda Todo con día Un sacrificio Y este es el de ustedes Para poder lograr Sus Objetivos Hemos terminado con esta rutina Espero que les haya gustado Bastante No olviden compartir Darle like a este video Soy el video Mateo Salta Arriaga Chao Chao